¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Contame! Nada, no pasa nada. ¿Cómo que nada? No, es muy difícil de explicar, Mateo. Bueno, no hace falta que me cuentes, ¿ok? Pero aquí estoy, para ti siempre. No me gusta verte así. Gracias. Bueno, yo sé que no es el mejor momento, pero tendría que decirte algo importante. ¿Puedo? Sí, dime.